una buena vida tiene que iniciarse con una maternidad segura saludable por eso es que estamos aquí promoviendo una maternidad saludable y segura esto inicia incluso antes de la concepción por eso es que sabemos que nuestras mamitas tienen que acudir a los servicios de salud tanto el hospital de huaycán como los puestos y centros de salud de nuestras diferentes localidades para poder prepararse para el embarazo esa es la forma como se inicia una maternidad saludable y segura tenemos que saber que tenemos que estar bien alimentados que tenemos que estar en un buen estado de hemoglobina nuestro nivel de hemoglobina tiene que ser bueno sabemos que tenemos que tener tomar nuestro ácido fólico para prepararnos antes de salir embarazadas para prevenir cualquier problema de malformación en nuestros niños y así una serie de cosas que tenemos que prepararnos para poder ser madres sabemos que ustedes son participativas que las mujeres de huaycán acuden al llamado están informadas que quieren cuidarse por eso es que hemos decidido hacer el lanzamiento de la semana acá en huaycán agradeciendo a huaycán a su establecimiento con todos sus profesionales al colegio de obstetras a la red o sea a todos y más que nada a ustedes madres que se acercan a nosotros como han dicho es muy importante que ustedes conozcan primeramente planifique si ustedes no desean salir embarazadas planifiquen tenemos todos los métodos gratuitos en los establecimientos de salud de larga duración de corta duración como ustedes deseen después están pensando en salir embarazadas vayan y hacen todos sus anales para ver si ustedes están sanas no tienen anemia no tienen VIH no tienen cifix no tienen ninguna enfermedad deseen a los de perteneos